Gracias a los científicos por hacer esta vacuna para que podamos vacunarme y ir nuevamente a la escuela soberana. Septiembre es un mes decisivo para la vacunación contra la COVID-19 en Cuba. Este proceso se ha extendido por las provincias y además se ha incluido en la población en edades pediátricas. Este es un hecho inédito en el mundo. Cuba se convierte en el primer país en desarrollar una vacunación masiva en edades pediátricas comprendidas entre los 2 y los 10 años de edad. ¿Por qué Cuba puede desarrollar este proceso? ¿Es seguro la inoculación en niños con las vacunas cubanas? A estas y otras interrogantes te responderemos en la emisión de hoy. Quédense con nosotros desde Cuba. La vacunación en edades pediátricas comenzó en todo el país con los estudiantes de duodécimo grado, estudiantes de tercer y cuarto año de formación pedagógica y además son los estudiantes de tercer año de la educación técnica y profesional quienes recibieron la primera dosis de abdada. Después comenzaron a vacunarse los adolescentes entre 11 y 18 años de edad. De manera paulatina también se incorporarán los niños de 2 a 10 años de edad. Principalmente en las provincias de Cienfuegos y la isla de la juventud han sido como de las pioneras en todo este proceso de vacunación. Todos estos niños se vacunarán con Soberán 0-2. Precisamente en Cienfuegos fue en la provincia donde se comenzó este proceso de vacunación masiva en campaña. Hasta allí un equipo desde Cuba llegó. Veamos. La provincia Cienfuegos con todas esas capacidades, con todas esas posibilidades, nos brindaba la oportunidad de comenzar la vacunación masiva en edades pediátricas. Lo podemos hacer en primer lugar porque tenemos una vacuna muy segura. Además es una plataforma en la cual está hecha esta vacuna que se utiliza mucho en otras vacunas pediátricas. Por tanto hemos podido avanzar de manera acelerada en acumular todas las evidencias. Y esa oportunidad nos dio la posibilidad. Eso se diseñó desde un inicio. Esto no es una cosa improvisada desde el inicio de que nosotros empezamos el trabajo en los proyectos Soberana. Diseñamos plataformas que pudieran llegar a las poblaciones pediátricas porque ya visualizábamos que las poblaciones pediátricas van a ser también impactadas por esta enfermedad. Quienes volver a jugar con tu perigo. Extrañas jugar con tu perigo. Sí. Esto lo estamos haciendo para él. Estamos haciendo para jugar con tu perigo. Tú eres muy valiente. ¿Viste? Está ahí con una gran incidencia de niños enfermos y que esto va a permitir lograr la disminución del número de casos de niños que se están enfermando hoy y disminuir la transmisión que hoy tenemos sobre todo en los niños de 12 añitos en adelante. Y por supuesto va a permitir a la provincia además iniciar el curso escolar y al país poder iniciar en el mes de noviembre el curso escolar. Es realmente una gran oportunidad. El escenario principal es la atención primaria de salud a nivel de nuestros vacunatorios en los policlínicos, a nivel de vacunatorios como estos en los que estamos enclavados hoy, escuelas primarias, escuelas secundarias, círculos infantiles. Existen campañas inflamatorias que intentan desacreditar el trabajo de los científicos. Se trata sobre todo de infundir miedo en los padres cubanos sobre la seguridad de los inmunógenos que se aplica en niños y adolescentes. Por ejemplo, en algunas redes sociales como en Twitter se han planteado mensajes así como que las vacunas para niños menores de 12 años no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Esto desconoce por completo los resultados de los mensajes clínicos que en población pediátrica han tenido las vacunas cubanas como Soberana 02, que tiene el autorizo de uso de emergencias del CERN. En este sentido, Karina, la doctora Danmar Casillas, que es la directora de investigaciones en el Instituto Fitness de Vacunas, en la red social Twitter, ha dejado claro que la vacuna Pfizer-BioNTech no está autorizada en menores de 12 años porque es de RNA nunca antes usada en niños. Soberana 02, por su parte, es proteica y conjugada, una plataforma usada por décadas en niños y ya tiene resultados en un rango etario entre 13 y 18 años. Aquí queremos aclarar, no estamos confundiéndonos de términos, hemos utilizado el término vacunas. Y sí, porque Andalas, Soberana 02 y Soberana no son consideradas vacunas. Tienen el autorizo de uso de emergencias para estos por la autoridad regulatoria cubana, que es el CERN, como yo antes comentaba. Lo que precedió a esta vacunación, a esta campaña masiva de vacunación en edades pediátricas, fueron los ensayos clínicos que se realizaron con estas vacunas específicamente a nivel de diferentes provincias del país. O sea, que cuentan con un aval en cuanto a resultados desde el punto de vista científico. Y efectivamente, la plataforma de las vacunas cubanas, de estas vacunas que estamos aplicando, tienen ya un aval previo de experiencia, de seguridad, porque forman parte del programa nacional de vacunación que existe en nuestro país, con el que hemos, además, garantizado la eliminación de un grupo importante de enfermedades y tienen un alto nivel de seguridad, como dije, demostrado y sin ningún tipo de riesgo para nuestros niños y adolescentes. Bueno, la práctica nos ha demostrado que el trabajo integrado con el Ministerio de Salud Pública y todas las organizaciones estudiantiles que también están involucradas en este proceso, los CDR, la Federación, la familia que ha estado al tanto en esta gran fiesta de la salud para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Este proceso ha puesto retos. Primero, ante la población pediátrica a vacunar, pusimos en nuestras escuelas el servicio de los vacunatorios. Por lo tanto, en el primer grupo, que explicaba la doctora María Elena, utilizamos más de 700 escuelas como vacunatorios. Ya para este segundo grupo, que amplía la población, llegamos a sumar más de 2.000 escuelas que hoy se utilizan como vacunatorios. Este es un proceso que ocurre, como dije, en un momento también muy importante porque estamos protegiendo a los niños y a los adolescentes, pero también para prepararnos para el inicio presencial o el reinicio del curso escolar. Un proceso que se ha organizado con mucho rigor, de conjunto, entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. En este caso, la decisión es de conjunto, con los compañeros de salud pública, la dirección del país, es una vez concluida la tercera dosis, reconoce, la doctora ha explicado, que estudios avalan que un adolescente, un niño con la segunda dosis ya tiene un mayor nivel de inmunidad por encima de un adulto que tiene tres dosis. Por tanto, teniendo ese nivel de inmunidad y cumpliendo estrictamente con todas las medidas higiénicas y sanitarias que ha dictado los compañeros de salud pública y que en la escuela tenemos la obligación de hacer cumplir, nos da la tranquilidad de poder reanudar el curso escolar de manera presencial. El esfuerzo combinado entre los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Educación, las organizaciones de masas y muy importante el trabajo en las comunidades, ha repercutido positivamente en este proceso de vacunación. En estos días, las escuelas, los círculos infantiles y todos aquellos lugares que han sido habilitados como vacunatorios, se pueden ver muchas sonrisas, señor, de esas que se esconden detrás de los nasobucos porque los niños que se están vacunando y sus padres están muy contentos. Es que vacunar a niños y adolescentes constituye un pilar importante en esta batalla contra la COVID-19, pero, aclaranos, debemos seguir con las medidas higiénicas y sanitarias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Déjenos saber en los comentarios qué otro tema les gustaría que tratáramos aquí, desde Google. Hasta una próxima emisión.